Hola amigos y bienvenidos de vuelta a otro nuevo video por el canal el día de hoy reaccionaremos a las aplicaciones más descargadas del mundo desde 2008 hasta el 2019 así que pues vamos por allá para ver cuáles son las aplicaciones más descargadas y reaccionando a ellas como sabemos lo que lleva la delantera es Pandora Radio pero también Facebook está ahí cerca, hasta el 2009 ahí van subiendo Angry Birds poco a poco Angry Birds se va a superar a superar a Tap Tap Revenge Pandora Radio sigue tomando la delantera bueno Facebook ya se está yendo demasiado ya Facebook se le pasó Skype va subiendo demasiado y Angry Birds Río Angry Birds ya está en top 1 2011 Angry Birds ahí entró Twitter apenas pero Angry Birds ya va sumamente a la delantera Angry Birds Río Facebook ahí está tomando todavía camino va queriendo emparejar a Angry Birds Messenger ahí va subiendo bueno hay a Google Search ahí está Google Messenger Río YouTube acaba de aparecer ahí ya todos están como con un parejo todos suben efectivamente el YouTube ahí comenzó Messenger ha subido demasiado YouTube también ha subido demasiado en el 2014 y Messenger ya supera ya supera Angry Birds Messenger a Instagram acaba de salir Gmail también YouTube ya va a superar a Skype ya lo superó pero Facebook sigue yendo a la delantera Instagram ya está subiendo más ya superó a Google Google ya lo va a superar y pues todo se mantiene en un crecimiento Instagram ya subió demasiado Google ya subió demasiado Gmail ya se superó a WhatsApp acaba de entrar en el 2016 acaba de entrar WhatsApp ya todo está subiendo en un nivel normal todos están subiendo normal WhatsApp empezó a subir más Google ya está subiendo demasiado Uber acaba de salir en el 2017 Uber ya todo está creciendo normal hay Netflix que acaba de aparecer WhatsApp está entrando pero ya todo está analizando en un nivel normal Skype ya bajó demasiado Snapchat TikTok acaba de salir en el 2017 casi que en el 2017 WhatsApp está subiendo mucho y ya superó a Google Facebook pues ya se quedó en el número uno ya hace mucho Instagram iba subiendo y Messenger también acaba de salir demasiado y pues los cuatro arriba están subiendo demasiado pero TikTok está subiendo demasiado no sé si nada vamos a ver cómo está reduciendo sin nada Messenger más que Facebook WhatsApp más que Messenger TikTok está subiendo demasiado rápido y no se va rápido que todo está subiendo ya se quedó en Instagram ya se quedó en Instagram ya se quedó Facebook ya se quedó en Instagram ya todas están creciendo un nivel normal todas están creciendo un nivel normal y ahora te cuento así se cerró bueno amigos ahí se cerró el 2019 las cifras en cuanto a las aplicaciones más descargadas con WhatsApp a la delantera Messenger TikTok Facebook Instagram YouTube Google Gmail Snapchat y Netflix esto claramente debió haberse ido muchísimo más y otras cosas subieron y bajaron por la cuarentena Netflix claramente pues subió TikTok subió y pues todas las aplicaciones que son de videollamadas Skype Zoom Google Meet todo eso también debió haber subido demasiado por la cuarentena así que pues habrá que ver los datos comparándolos con lo antes de la cuarentena y después de la cuarentena que tanto subieron las aplicaciones y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado espero les haya gustado esta comparativa que vimos de las aplicaciones como fueron subiendo y bajando y pues nada nos veremos pronto en otro nuevo video de video reacción o en otro video de lo que sea así que nos vemos ¡Gracias!